Salve pues, que tal mi gente, aquí sus compas, Feri y sus plebes, tras de las cámaras de mi compa Live Break Continuamos con este corridito que se titula El Flaco, márcale mi compa Uri, dice más o menos Pa' adelante sigo yo, observando bien las calles Mi trabajo corre riesgo, ni modo hay que batallarle Corra siempre porto yo, platico pocos detalles Pero soy trabajador, siempre listo pa' adorarle Y en Culiacán nací yo, recorro varios lugares Conozco bien los atajos, las colonias y las calles Aquí no hay preocupación, vamos puro pa' adelante Con mi radio bien pagado, por si ocupan contactarme La confianza y el respeto me respaldarán Soy un hombre que el de acciones nunca habló de más sencillito Me apodaré Flaco si lo querían saber Soy buen amigo si me quieren conocer Saben que aquí cuentan conmigo No más digan que hay que hacer A la orden con el patrón Y a los que brindan respeto No soy de carácter fuerte Pero tampoco se enrede Despacio pero ahí les voy Siempre pisando hacia enfrente Nunca bajen la mirada Es un consejo siempre en mente Mi familia lo más importante en mi vida No metan las manos ni se arrimen Eso les prendo prohibido Me apodaré Flaco si lo querían saber Soy buen amigo si me quieren conocer Saben que aquí cuentan conmigo No más digan que hay que hacer Ah, no dueño Es que ano más